Ahora sí compañeros, estamos en vivo y en directo para todo Chile para todo el mundo de Talcú, contentos, felices nuevamente de tener un día martes para informar a la gente lo que pasaba, la contingencia, montones de situaciones, montones de cosas que hay que hablarlo hoy día pochiquito. Así que nada, acérquese don Juan Barrié nomás con todo el día de esa vida. Bueno, primero agradecerle a la gente que sintoniza Reflexiones, que sintoniza Despairla TV, que sin duda de poco a poco nos movió cambiando la forma de pensar, mucha gente nos está viendo mucho más, estamos teniendo también la buena disponibilidad de Cielo de Talcú, quédate en casa, una página importante con 70 mil inscriptores, y un saludo muy grande para el administrador y para la página, pero nos deja de sorprender, un día más, una semana más que para mí fuera un tema agradable, simpático, nuevamente empezamos con el desorden que digamos yo generalizado del gobierno hacia abajo, o del alcalde hacia abajo, o del intendente yurgen hacia abajo, porque me da mucha pena en pandemia, y esto pasó antes que tengamos pandemia también, ha pasado la misma situación, que nada, a la gente de los colegios municipalizados, a la gente que le cuesta mal, a la gente que tiene que ir a un colegio en Cielo porque no tiene plata para pagar los otros colegios, se le entregan la caja de alimentos, ¿verdad?, de la junadera, con larva, con hongos, con billos vivos, de los garbanzos, en 16 colegios municipalizados y muchos, y otros jardines infantiles, pero yo me lo pregunto, señor intendente yurgen hacia abajo, otra vez pasa lo mismo, ¿por qué pasa siempre lo mismo?, me voy a Cancú, señor alcalde Carlos Gómez, alcalde de la Escuela Nexa, no hay una persona que abra las cajas, verifique si estas mercaderías están con la fecha de elaboración y fecha de vencimiento para que estos niños se contaminen, ¿qué pasa, señor alcalde de Ancud, directores de la NEX, de los colegios municipalizados que digo yo?, si estos alumnos no se le entregan la caja para que los lleven a su casa, porque estos se llevan a su casa, la ley se sale contaminada también, o sea, si nadie le dice esto, usted lo cuece, la cocemos, con las manipuladoras que hacen los alimentos, eso lo entregamos a los hijos del colegio municipalizado donde tuvo este problema, que fue sobre todo la región, o sea, se enferma, o sea, bueno, ha sido la primera vez, muchas veces pasa lo mismo, por eso le digo, hagamos la pega, fiscalicemos, porque es muy fácil pasar la cuota, o simplemente lo que hicimos todos, va a haber un sumario interno, pero tal vez en Chile nadie ha pagado un peso, nadie, y nunca hay nadie, ningún responsable, por favor, hagamos las cosas bien, por lo que hay una persona, que verifique las cajas, las leyes del mal estado, bichos y los garbanzos, vivos, entonces, no, pues bien, no perdamos el sentido común de la gente, gente pobre, con hambre, con lo descomún de la calle, y ustedes entregan una alimentación, que es la peor, porque también la leche, la semana pasada, o el mes pasado, era una marca conocida, y las leyes que nos llegaron a esta vez, es una marca, una marca que no es conocida, y es más, es solamente para envasar, porque no es como la Nesklin, y la Columna, y las otras, que sí son lecherías, así que nada, para empezar simpáticamente eso, y después ya iremos cruzando lo que pasó con nuestro ex alcalde, don Federico Krieger, que también, no sé, lo de Puerto Montt, yo sé que Puerto Montt es la capital provincial, yo sé que Puerto Montt es más grande, yo sé que Puerto Montt son 350 mil agregantes, yo sé que Puerto Montt llega a los del norte, a los del sur, al este, al oeste, y también llegan a Puerto Montt, yo sé que Puerto Montt tiene mucho más dinero que todas las municipalidades de la provincia de Chiloé, pero yo me pregunto, ¿por qué tenemos que quitarle el pan, la comida, a la gente de Keilen, a la gente de John Chachao, de Ancud, de Castro, pues esas cajas van a ir para Chiloé, y yo estoy integrado a la Puerto Montt, yo me doy cuenta que Puerto Montt es gigante, tiene todo, Ancud no tiene nada, y muy poco, así que, temas, dos temas puntuales que fueron, que cubrieron la semana que terminó y ahora que está empezando, don Cochitaca, muy buenas tardes. Buenas tardes Marquito, don Juanito, buenas tardes, y a todos los que nos escuchan y nos ven, sí, fue una semana bastante movida, como así es el ámbito noticioso, que nos queja directamente a nuestra comuna, sí, que ahí nos haremos paso a paso, punto a punto, acá con don Juanito y amigo Marcos, para dejar un poco más clara la idea de lo que se trata, en el fondo, para mí, un sur a problemática, dos cosas puntuales que nos quejaron directamente a la comuna de Ancud y, ¿por qué no?, a la isla de Ancud. Don Juan Barría, director del programa de Pávila TV, director de Reflexiones Ancuditanas, aquí, la mesa de conversación. Por invitarme a su programa. No, aquí está la puerta de todo, a toda la gente. Bueno, en realidad, primero que nada, un saludo a Cielo de Ancud, ¿sabes qué?, que nos reproduce, 80.000 personas que están en ese grupo de amigos, ahí pueden anunciar su, todo su comercio, sus cosas, qué sé yo, y si ya quieren inscribirse, tienen que mandarle a un programa de solicitud. Y con nosotros, simplemente, poner el dedito en la página nuestra de Pávila TV y a sumar más gente para que vamos a tener más programas en el futuro. Dicho eso... Es la idea. Claro, dicho eso, en respecto a la cosa de la... Uy, que en realidad es bien complicado, porque yo creo que ahí el alcalde procedió bien en el sentido de interponer una querella criminal. Porque eso es, interpuso una querella criminal para que se supiera quién es solo responsable de esta situación, porque el tema es que sí, las cajas tú las abrías, pero estaban correctamente etiquetadas, o sea, estaban no vencidas. O sea, tú podrías... Estaban vigentes. Claro, estaban vigentes. Claro, tú podrías haberla revisado miles de veces y estaban bien, pues. O sea, el tema es cuando se ponían a cocer. Cuando abrías el envase. Cuando abrías el envase. Entonces, ¿qué hay detrás? O sea, esto yo creo que es mucho más que una comuna de CURP. No fue en toda la región. Claro, Junji es una institución nacional. Nacional, correcto. O sea, aquí está metido Cenabás, que es el abastecedor del Estado. Ellos tienen que haber comprado, a ver... Alguien compró todas esas cajas y las llevó a Junji, ¿cierto? Claro. Entonces, si alguien fue el proveedor, ¿qué pasó ahí que llegan en un supuesto buen estado y finalmente al abrirlo están descompuestos? Yo creo que esto realmente es buena. Todos los adjetivos quedan cortos. Criminal, irresponsable, etc. Los que tú quieras. El problema es que es mucho más complejo que la comuna de CURP. ¿Por qué fuimos en el territorio, además, elegido para que le pasara esto? ¿Me entiendes? Porque no he visto en redes sociales qué haya ocurrido en Arica. Claro. Qué haya ocurrido en la región metropolitana. Qué haya ocurrido en Concepción. ¿Por qué sacan las marcas de la última entrega a esta entrega? ¿Me entiendes? Cuando son proveedores diferentes. ¿Quién sigue aminuchando esto que no es la primera vez que ocurre? ¿Hay intereses creados, compras? Yo hice las consultas del caso sobre esto y acá no puede faltar a nadie, pero... Es como las cajas que manda el gobierno. Acá el municipio tiene muy poca participación. Porque acá hay una empresa externa. Proyecto. Contratado por la Junedad. Y ya se entrega a cada colegio lo que le toca. Lo que tiene que entregarle. Y ahí incluso, ojo, ni el director puede meter las manos. Acá hay una persona, si no me digo que todavía está vigente, que es el señor Arturo Gallardo. Que trabaja, que es el que entrega esto en todos los colegios. Por lo menos en la Comuna de Ancú. Y lo entrega selladito. Y después la manipuladora. Y como dice don Juanito, la ventral es que esto es sellado. Y entonces la verdad es que tú ponernos a la olla. Ahí te das cuenta. Para abrirlos. Para abrirlos. Para coserlos. Te cuenta con la problemática. Pero esto escapa a las manos del director. Incluso yo diría hasta el mismo caballero de Arturo Gallardo que se entrega de estos productos. Él, nadie va a tener, va a desconfiar que alimentos que son para los niños. Venga en esas condiciones en ese estado. Y es segunda vez que pasa. Y anteriormente ahora pasó igual. Y lo único que pasa acá a la autoridad de turno, en este caso el alcalde, como decía don Juanito, es poner una creedad criminal. O no sé, una creedad nada. Por daño a terceros, en este caso, a los niños de la Comuna. Y seguramente todos los alcaldes de la isla van a hacer lo mismo. No he escuchado otra vez. El tema de Coche, como dices tú, o sea, sí, está bien. Yo estoy de acuerdo con lo que tú me decías decir. Que es imposible colocar las manos. Pero si a mí, como comuna, me han pasado dos, tres veces para resolver lo mismo. No sé, abrí una caja, no sería pecado si todos de alguna u otra forma abren las cajas. El problema mío es que si hubiese llegado a la cocina de este colegio. Con los niños dentro de ellos, estudiando. Y tú le sirves esa comida que, porque como nadie la puede manipular y nadie la puede ver. Y se pierde encima el perón nomás, agua y los contaminantes que van a hacer. Y se mantan bien. Y hay una contaminación masiva de niños infectados. Lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo. Yo te entiendo, Marco, pero voy a diferir de ti. No, está bien. Esa es la idea que tú me decías un punto diferente. El problema es que tú compras la ración. O sea, claro, no compras la ración. Compras las raciones, pero es la ración. Entonces viene empaquetado así. Entonces tú en el fondo es una cadena de confianza. Porque se supone que cuando esta empresa externalizada del Estado privada, otra vez más que no entiendo por qué se hace en forma privada. Pero bueno, se le deposita confianza. Es como a ti si dijera, mira Marco, hacete cargo del casino del colegio. Te pedimos 200 raciones todos los días. Y tú tienes que llevar la sellada así. Eso te pedimos. Que vayan selladas, pero el que vaya correcto el pollo tiene que ir. Ya, perfecto. Y el colegio se despreocupa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un acto de confianza con Marco. Es lo mismo. Esto es un acto de confianza. El problema está en que ya son dos veces. ¿Y qué? Claro. Y el problema es que nuevamente, aunque el alcalde interpuso una querella para establecer responsabilidades, el tema es que ya se puede renovar esto, pero nuevamente la forma en que el Estado lo hace, otra vez, es el mismo mecanismo. Confianza. No hay un mecanismo que te diga a ti, porque lo que tú dices, que se establezca en mitad del proceso, por ejemplo, un testeo de calidad. Abrimos las cajas, abramos todo. ¿Temperatura? Claro. Esta es la caja, mire, caja al azar, esta. Pero no, yo no. Saquen esa, saquen esa. Abran esa, a ver. No importa que haya pérdida. De que fíjate que cuando se le llegan. Claro. No, pero entonces, ¿cómo te amarran? Te dicen, no, es que vienen justa para Pedrito, Juanito y María. Entonces, si usted abre cualquiera, va a dejar a uno de esos niños y te tocan el corazón. Y ya, perdí. Y porque además, el contrato lo dice, tú compras encerrado, que es una forma en que el Estado chileno se ha amarrado con los privados. O sea, piensa cuántas cosas se subcontratan en el Estado y prácticamente se hace el contrato y ya hay ojos cerrados. O sea, en las mismas cajas que están llegando el gobierno hoy día. En las mismas cajas. Bajan un contendo y llegan a... Y tú no sabes hasta que lo abren. Hasta que lo abren. No se me entiendo. No se me entiendo. Yendo al tema de las cajas, mirá. Por ejemplo, lo que dice don José. Hoy día hay un escándalo, aparte de este. Ya lo vamos a analizar. Pero a nivel nacional, que no se ha hablado mucho, hay un escándalo porque el gobierno, cuando firma este tema de las cajas, Ellos dicen, bueno, el Estado no puede organizar porque tienes un gobierno que tiene una manera de pensar. Que es decir al tiro que el Estado no puede hacerlo. Entonces renunció porque dijo, no, el Estado no puede organizar esto. Puede poner la plata, pero no puede organizarlo. Y contrató una empresa externa. Con logística nueva. Sí. Esa... Ha habido un escándalo en las redes sociales porque mucha gente dice, oye, pero esta caja que dicen que es de 36 mil pesos, en realidad trae 22 mil, 20 mil pesos. O sea, se ha contado. Se ha contado el arroz, se ha contado el azúcar, etc. Entonces, ¿cómo 36 mil pesos más? ¿Qué pasa? Que el mostrador, un diario de Santiago, interesado en este tema, averiguó y la empresa que contrataron, el gobierno de Chile, es una empresa que está demandada en Estados Unidos por hacer lo mismo en Venezuela. Fueron contratados para emergencias y vendían cajas en sobreprecio. Lo ha hecho en Venezuela, lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en Haití, lo ha hecho en Jamaica. Los gallos están condenados en Europa y Estados Unidos. Menos hoy. Y el único gobierno, o sea, y este gobierno lo sabía porque en el mostrador, ellos gallos tuvieron acceso a un informe de lo que se llama la ANI. La Agencia Nacional de Informaciones, que le informó al presidente de la república, Sebastián Piñera Echeñique, que esa empresa que estaba contratando era una empresa fraudulenta. Estaba condenada en Estados Unidos, estaban arrancando de Estados Unidos. Y esa empresa es la que arma las cajas que te llegan a las regiones. Y por eso tú tienes una caja que supuestamente vale 36 mil pesos, pero 22. Y eso, no se habla de eso en los medios de comunicación. Eso es lo triste, eso es lo triste. Y todo lo que llega detrás de esas cajas. Y todo lo que viene detrás, porque ahí, eso es un negocio. Esto es una cadena, po. Una cadena que... Eso es lo triste, po. Eso es lo triste, cuando yo creo que detrás de esto, como dije en un programa anterior, detrás de esta pandemia, van a haber más ricos. O más fortalecidos. De los que tienen días ricos, van a quedar más ricos, choque. Sí. Pero van a haber más pobres. Porque estos negocios que hace el gobierno son con los mismos árabes. Son los mismos caminos que han llegado siempre. Con diferentes nombres, diferentes grupos sociales, lo que sea, pero llegan los mismos. Claro. ¿Me entiendes? Sí. A dónde están los fiscalizadores. ¿Dónde están los diputados? Que supuestamente tendrían de fiscalizar estos temas. Nadie va a hablar de nada. De repente tuvimos, nos pedieron que tenían la boterillería y vivía esa boterillería y le pagaba a su hija en los estudios universitarios por esa boterillería que tenía. Claro. ¿No se hablaron? Ah, el gobierno no se habló, no se habló a Cocho, no se habló a mí, no se habló. Pero no le cierra al líder. No le cierra al Unimar. No, no. Entonces, ¿a quién está favor diciendo? ¿O a quién está enriqueciendo? Al Unimar, al líder, a los más grandes de siempre. Porque a Cocho le cierra su boterillería, a mí me cierra la boterillería, al hombre, al río y al comercio, se la cierra también. Por la parte del gobierno. Pero el líder sí, y Unimar sí, tiene el pasillo de boterillería abierto. ¿Te das cuenta hoy por hoy la cantidad de ofertas que vienen estos súper negocios? Porque le volvaba la chela, la luca, la luca. ¿Para qué? ¿Es para el beneficio de la gente o para que la gente tome más? Entonces, cuando vemos ese tipo de problema y cuando vemos que vienen todas estas cosas contaminadas por segunda, por tercera vez, no hay nadie responsable. Porque tú crees que lo que dijo el alcalde Carlos Gómez, que en la razón hace una querella que no te resulta responsable, pero ¿cuántas veces me he escuchado lo mismo? Claro, es que va a pasar unos seis meses por lo menos. ¿Y esa empresa va a desaparecer? Sí, va a desaparecer. ¿Va a desaparecer, pero después va a llegar el cuñado a esa empresa? ¿Con el mismo? ¿Con el mismo? Es que, Marco, lamentablemente, el vice ya está instalado en este país, no de ahora, de años. Y lamentablemente, estamos hace tiempo bailando con lo mismo. Y vamos a seguir bailando, por más que nosotros acá, claro, nosotros somos personas que nos gusta decir la verdad y hacerlo transparente entre esta gente, que nos ven y nos escuchan. Pero lamentablemente, este baile va a seguir, porque esto está viciado, en todos los estamentos están viciados. Y lamentablemente, como dices tú, siempre, lamentablemente, la política de este país, de este gobierno que tenemos hoy día, está hecho para los grandes empresarios. Y discúlpenme la expresión, que no la seguís cargando. Y así va a ser. Es triste. Y es triste, lamentablemente. Es triste, porque como dice Coche, es verdad, la gente, nosotros, ¿por qué tenemos la sintonía que tenemos? Porque hablamos claro, llegamos al corazón de la gente, entiende lo que le estamos hablando y cómo llegamos. En cambio, si tú miras televisión, por lo que sea, televisión, hablas con números, con porcentajes, y con novelas que a las finales nos dicen que están robando. Porque al final le hacen tanto largo camino, pero al final tú te vas convencido como que... Tienes razón, este diputado. Tú no callaste en nube. Si tú vas a la OZUMBA y lo vuelvas a leer y veas, nos siguen cagando. Si está la cosa así, nos siguen cagando. A los mismos siempre, todos estos programas que son por internet, que hoy día tenemos la nube, y tenemos la posibilidad de hablar claro y fuerte y con transparencia y con conocimiento, y que llegale a la señora Juanita, a la señora Julia, a todas las señoras que están ahí, llegamos al corazón y a la fibra, le decimos cosas de verdad. Con los pocos y nada que uno estudia, pero tal día, introduyéndose e informándose de lo que pasa en la comunidad, o lo que pasa en Chile, o lo que pasa en lo que tenemos que hablar. Eso es lo que le gusta. Si no le gustan los números, ni los porcentajes, ni la natalidad, ni nada. O compararnos que nosotros somos el país más rico en Sudamérica, o que somos los jambanes de América. ¡Ah! Que no lo somos. Sí, lo que hay que cambiar, como lo hemos hablado tantas veces acá, como Juanito, hay que cambiar el modelo económico, el modelo país. Y eso hay que cambiar lo antes posible. O si no, vamos a seguir... Lo mismo. Vamos a seguir el mismo marco, es lamentable. Y la gente tiene que entender una por todas que esto se cambia de esa manera, cambiando el modelo país. Haciendo una nueva constitución. Pero a su vez la constitución tiene que ir bien fortalecida, con ideas claras, en beneficio de nosotros, de nuestra gente. Y lo importante que hicimos en este estudio, de verdad, lo que dice Juanito, de verdad, de repente uno salte de todo eso. Pero para que cambie este país, para que cambie nuestra comuna, para que cambie nuestra provincia, la educación es la base. La base de todo este cambio. Si no tenemos un país empoderado en una educación clara, buena, con un nivel académico importante, vamos a tener hijos importantes. Si tenemos una educación desigual, como la que hemos tenido estos últimos 30 años, de gobierno de todos lados. Siempre. Con las capacidades de estos pequeños pelos duros que no entienden nada porque son 45 la sala. Y yo sí entiendo. Porque son 15. ¿Estos tienen computador? Y estos no tienen computador. Estos tienen pizarra para colocarle todas las detras ahí. Estos no. Entonces cuando no tengamos eso como país y seamos fuertemente, mentalmente, con conocimiento, con todo lo que pasa en el mundo, ahí vamos a ser de verdad. Si no llegamos a ser de verdad, vamos a ser corruptos, siempre. Buscando la disminuera para llegar primero a la fila. A ver la pasada, si no fue la asistente social de la regla de los papeles para que saque el bono. Nunca vamos a ser más que eso. Bueno, término terminado. Primer punto. ¿Qué nos pasó de don Juan Barría con nuestro consejero regional, Federico Grieger? ¿Qué sorprendió a todo el mundo? O sea... Sorprendió a este caballero de su partido, un alcalero quemado que prácticamente yo, no sé, no lo voy a creer. Primero se hace una foto, esa foto abrazada y de oso con el alcalde de Caso. Ah, el alcalde de Vera. Salgo al alcalde, viene abrazado a usted. Después sale el tema de Federico Grieger y él dice, estoy totalmente sorprendido y no estoy de acuerdo con este caballero porque no sé qué es lo que va a pasar. O sea, lo que pasa es que a nivel de gobierno regional tienes que pensar que ya buscar información es difícil. Se complica. Claro, porque por ejemplo en la página de ello lo que está publicado es del 3 de junio donde está la tabla de la sesión ordinaria del consejo, la sesión ordinaria número 11. De ahí tienes la tabla que se hizo, la acta que se hizo del 17 de junio. O sea, estamos atrasados un mes completo para saber qué decidieron, qué se habló. Si yo como ciudadano, tú como ciudadano, te metes a la página del gobierno regional, tú estás atrasado un mes. Y ellos irán adelantados otro mes, así que por lo menos estamos desfasados dos meses. Creo yo en el... Es lo que hay información. O sea, el candidato, el libro que es Mapo, cuando se está atrasado, es la que sale la publicación, el hombre ya tenía la información. No, claro, pero fíjate lo que voy yo. Es que al tema de que aquí hay dos fenómenos. Esto yo lo estuve buscando, buscando, porque tú me dijiste, busca información y yo hago caso, digamos, a la estrella este programa. Entonces, esto lo publicó Canal del Sur y lo publicó La Opinión de Chiloé. Y de ahí no hay más gente con un análisis escrito o... No hay más información. No hay más información. Entonces me fui a las páginas del gobierno regional. Las páginas del gobierno regional están atrasadas un mes. O sea, tampoco dan cuenta de esto. Entonces, esto es lo que voy a decir. Entonces aquí es de la opinión de Chiloé. Felicitaciones a los chicos. Tuvieron artículos. Bien. Bien hecho. Y a Canal del Sur que sacó imponientemente... Se atrevió. Se atrevió a sacar... Un abrazo para nosotros. Exactamente. Un abrazo para ellos. Hay que reconocerlo porque es de caballeros. Y ellos lo que dicen es lo siguiente. Que la votación al final... Después vamos a ver a Federico Ríos. Pero la votación fue 9-7. Tú tienes 16 consejeros. 16 consejeros regionales. Ya. Y aquí me permití yo no venir tan despreparado. Y resulta que los consejeros se dividen así. Osorno tiene 4. Ya en Kiwe tiene 6. Ya Chiloé tiene 4. Y Palena tiene 2. Y fuimos 9-7. O sea... Es terrible lo que pasó con Federico. Pero también si uno lo ve en conjunto. Significa que hubieron 9 consejeros. Que dijeron ¿sabes qué? Osorno. Que hoy día una de las comunas más contaminadas con el COVID. Aquí de Alcaue. O sea... ¿Quién bien dijo? No. ¿Cómo se llama esta? ¿Cierto se me olvidó? Curaco de Veles. Curaco de Veles. Curaco de Veles. Curaco de Veles. Frutillan y Murranque. Que son las cuatro lugares donde el COVID está digamos entendido como grave. Como nicho. Como nicho. Que hay que ayudarle. Dijeron no. Llevemos todo a Puerto Montt. ¿Y de dónde surgió esto? De acuerdo a nuestros amigos de la opinión de Chiloé y de Canal del Sur. De el empuje que le puso nuestro amigo que el COVID. ¿Para qué? Exactamente. ¿Para qué? Tendré que manejarlo. Tendré que manejarlo. Tendré que manejarlo. Él roncó y dijo... Voy a ir a la pie de acá. Sí. Señores, yo necesito esas cajas para esta ciudad. Y ahí perdió Osorno, Murranque, Frutillan y Curaco de Veles. Y Chiloé. En conjunto. Porque Curaco de Veles le correspondió una parte a Cú también. Entonces, yo lo que me pregunto es... Y que a mí me se suje la duda. Porque mira, mirando la composición del propio consejo que es interesante. Hay cinco amigos de Renovación Nacional. Hay tres amigos de la UMI. Son ocho. Ocho. La mitad, ¿cómo? La mitad. Tiro. Pero hay tres de seis. Hay tres socialistas. Hay un PPD o un independiente. Pero cómo este hombre... ¿Qué pasó ahí? Tras las balinas entre el gobierno y Gervoy Paredes. Que Gervoy Paredes fue capaz de... Chay para la pata. Chay para la pata. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de vos? ¿Qué? Claro. ¿Qué de vos? ¿Qué de vos? Claro. Según algunos chicos de acá de la región dicen que el gobierno le tuvo miedo. Que Gervoy Paredes por tema de protestas. Porque podía instalar una protesta. ¿En Pordón? El Fuerte, como alcalde de Fuerte. Claro. Que podía instalar la protesta. Él fue uno de los discípulos de Quintero. Claro. Para él. Ahora, ¿qué es lo que yo critico? Yo no sé si sea así. Yo no creo, en realidad. Pero yo lo que digo es lo siguiente. ¿Y tú, como gobierno regional, no encontraste ninguna otra solución? Claro. Eso es el problema. O sea, no pudiste ser capaz de negociar de tal manera que primero yo me preocupara de Osorno, Curaco de Bebe, Frutillari, Curranqui, que eran los lugares más afectados por el COVID-19, en términos de población. ¿Por qué? Eso no es importante, vos. Claro, sí. La cantidad de pobladores que tiene Portomona y comparada con el que tiene el Curaco. Es imposible, vos. O sea, de hecho, el tema es ese, vos. ¿Cómo no tuviste? No tienes capacidad de, por ejemplo, decir, oye, yo voy a bajar este programa del gobierno del deporte. Que ya el deporte no se está haciendo. Y pido, permítanme, entonces, resignar presupuestos. Yo te pregunto, Marco, ¿sabemos hoy día, de parte del gobierno regional, cuántos programas efectivamente se están ejecutando? No. No tenemos idea. Nosotros tenemos el presupuesto que se aprobó en diciembre del año pasado. ¿Cierto? Estamos funcionando con ese presupuesto. Perfecto. Pero, por otro lado, yo tengo un decreto de catástrofe. Oye, pues estamos catástrofes. Sí, ¿cómo? Sí, porque estamos en situación de catástrofe. O sea, entonces, como intendente, y yo me veo en esta situación donde tengo un alcalde socialista que, con justa razón, pide para su gente, porque eso es lo que le corresponde, pedir para su gente, no para pedir para los demás, obvio. Partido cruzado. Y, claro, además, pero mira, incluso si no consideras eso, tú como alcalde de Alcud, no acasarías a Lara y dirías, oye, ¿sabes qué bueno? Y ya cheguémoslo. No, 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 obviamente querías negociar, aunque fuera con nada, pero él, pero él tiene... Puede negociar. No puedo estudiar mi programa, todos mis ítems que tengo y decir, ya, esto no se está ocupando, esto tampoco, esto tampoco. Y le pido al señor presidente de la República permiso para cambiar los ítems presupuestarios. Las carteras. Las carteras. Y pasar plata por esto, y aquí saco la... El presupuesto del 6% de puerto. Lanché en mis cajas que necesito. Yo lo que no me cuadra, don Juanito y Marcos, si tú analizabas la isla grande de Siloé, con sus 10 comunes, sobre el 60% son alcaldes de gobierno. Claro, claro, sí. Y que un alcalde, me alegro por Puerto Montt y me alegro por el señor Paredes, porque se notó que tuvo muy buenas muñecas, lo manejó muy bien. Entonces, ¿cómo pudo pasar sobre esos 6 alcaldes que son de gobierno? Claro. Es de que tiene muy buenas muñecas. No, no, sí. Claro. Ahora yo a Ancú, lo descalgo en qué sentido, yo lo vuelvo a decir, Ancú siempre me van a pasar la cuenta por ser un alcalde de concertación. En algunas cosas, en cosas virtuales, como esta, ya. Entonces, como que juega solo el partido, sale solo la cancha. Viste que la otra comuna de la isla, si la analizamos, como una comuna, son todas alcaldes casi de derecha. ¿El Dorgo Vera? Está, este, Ulloa, que juega con usted más, que juega con la otra. El azul. El azul. Lo que pasa es que aquí hay un empeño, a ver, para mí hay un empeño, un empeño del gobierno, porque cuando se ven problemas, porque esto es un gobierno en descomposición, eso es lo que hay que entender. Cuando tú tienes un presidente de la república, que tiene las características que tiene este presidente de la república, que para empezar, vetó un proyecto de ley de la Cámara de Diputados, que aseguraba internet para los jóvenes estudiantes, a los que se refiere Marco, más pobres, gratuito, y lo vetó porque dijo, no, que atentaba contra el derecho del libre comercio de las compañías de internet, de telefonía, cuando la constitución dice que la constitución, en determinadas situaciones, pueden evitar el derecho, digamos, del libre comercio para el bien social. Lo dice la constitución del 80. Sí. Ya, pero ellos no ven ese artículo, se agarran del 8. No, no, no. Es que no le conviene ese artículo. Es claro. Y le quitan a los niños más pobres la posibilidad de acceder gratuitamente a internet. Entonces tú tienes un gobierno que no está pensando en la mayoría. No, no, no. Y aparece el presidente también, porque a esos niños tú le han llegado en un notebook. Claro. Tú le entregas en un notebook. Pero no tiene internet, claro. Claro, tú llegas y le entregas. Lo tiene jugador, ¿no? Sí, mamá, acá estoy. Sur notebook. ¿Tienes jugador? Sur notebook. Coche, sur notebook. Ya, te va a tu casa. Oye, lindo color, hijo, estoy viendo con tu notebook. Sí, ya. Y empezamos con las tareas en línea. Claro. Pues llega el problema. Que no tiene internet. Que no tiene internet. Claro, eso es lo que digo. Pues viene tal, porque yo sé de cerca, de Matías, en este caso. Claro. Que le hacen las tareas o empiezan a trabajar en línea, con el colegio, la profesora y la clase con los alumnos. Sí. Pero no tiene la configuración, el notebook, para poder bajar la información. Claro. Porque le sacaron todos los juegos. Este notebook le sacamos los juegos, el Facebook, el Tweet, todo. Es solamente para estudiar. Pero cuando le tienen preguntas de esto, que bajen la información, no lo pides bajar porque no está programado con la información. O sea, aparte de que le entregáis notos, no le entregáis internet. Plan y programa no salen. ¿Para qué sirve eso no? Entonces tú tienes un gobierno que no está pensando en la mayoría. Entonces cuando se ve con este problema de que tiene un alcalde poderoso, porque es el alcalde de la capital regional. No hay un buen país poder. Claro, porque además tú, aunque, y esto más allá del partido. Carlos Gómez dirige una comuna que es una décima parte de la comuna de Alcud, que de hecho se lo traje. Son 269 mil habitantes. No hay que contar. Alcud tiene 42 mil. Claro. Entonces, obviamente, si usted va a ir a discutir con el intendente, ¿a quién van a bajar más? ¿Al que acumula más población, más gente, o al que tiene menos? Al que tiene más. Pues el voto. Claro. Pero es lo que yo digo. Entonces, ¿por qué el intendente no plantea una situación donde él salga ganando? Como presidente del consejo. Es que... Él es el presidente del consejo. ¿Qué falta de habilidad de él, política, para decir, voy a estar contento a Gervoy para él y al Chiloé? Claro. Y al Chiloé le van a llegar sus cajas igual y me la voy a juzgar igual porque él es el gobernante regional. Él tenía que subvencionar. Él es el presidente de la región. Claro. Hay de muerte que ocupa un cargo por ocuparlo, no, pero no tiene una muñeca política y eso ha sido el fracaso de este gobierno. Que sus asesores, aparte del fracasado que es él, sus asesores más cercanos le siguen en la misma línea. Son cero aportes para el país. Entonces, ¿qué hace? Miren, empieza esta cosa. Ya puesto en esta situación, usted es consejero, ¿cierto? Y su gobierno lo que está haciendo básicamente a no ofrecer otra solución es apoyar la petición de acá de Portomol, ¿cierto? ¿Dónde se equivoca don Federico, con mi modesto respeto, que yo no soy un político avisado como él, es que en ese minuto él se cuadra con su gobierno? Eso es lo que él hizo. Él en ese sentido fue leal con su gobierno más allá de... Hizo la del político antiguo. Este político antiguo que ya no existe ya prácticamente, que está en esta cuestión de mi gobierno dice esto y yo me cuadro con eso. Pero, Juanito, yo te acuerdo contigo. Por eso le digo que fue un pésimo cálculo. Pero, Juanito, él llegó donde llegó, primero fue alcalde de la Comunidad de Alcú. Con el apoyo... Paisano mío. Con el apoyo de la gente, del pueblo. Sí. Después va a llegar a Pórez lo mismo. Sí, sí. Entonces, es verdad que se acuerda a su gobierno, a su partido... Unión Democrática y Independiente. Pero él primero se le da a la gente que a él eligió y le está dando hoy día la opción de estar ahí, de tomar decisiones. Sí, pues es que ahí hay un tema que siempre vamos a discutir los dos, José, que es el tema de que cuando uno vota, uno no vota solo por una persona. Uno vota por un partido. Por otro inédito. Cuando el hombre tiene un partido, no es independiente o juega independiente, porque esta niña que aparece aquí, esta señora, que aparece como CORE, que es independiente, es independiente entre comillas, porque es independiente de concertación, no es la mayoría. Claro. Ya, ¿me entiendes? Pero cuando uno vota por alguien, vota también por su partido, por su idea. Y don Federico Azubi es Unión Democrática Independiente. A eso se refiere Marco. Él, al otro día de esto, salió una foto del Facebook, de búsquenlo, Facebook, Unión de pobre independiente Chiloé, Udi Chiloé, y salen una foto, don Federico, con nuestro amigo Amiro Paimapos, y el alcalde de Castro, alcalde B. Y salen abajo, dice a pide la foto, felicitaciones a don Federico, por su valentía, para tomar esta decisión en favor de las posturas del gobierno. ¿Por qué? Porque se juzgaron esto como postura de gobierno. Había que salvar a Puerto Montt. Esa era la postura de gobierno. Ahora el intendente está diciendo, no, en realidad yo, sí propuse otras cosas, pero no se ha aprobado. No, 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 no. A ver, guacho. Tu postura fue apoyar la petición de Gergoy Paredes. Yo creo que con esto, y lo lamento, porque como persona nada que decir a don Federico, yo creo que con esto se secultó políticamente. No lo sé. No, no, yo pienso. A lo que tú has dicho un montón de veces, y vuelvo a lo que tú dices, que no tenemos memoria. Sí, exacto. No, 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 no. No vamos a pasar más que eso. Es que la elección está en la vuelta a la esquina. Entonces, ahí yo quiero escuchar. Si fuera cuatro años más, te creo. Ahí yo quiero escuchar, cuando hablamos de este tema, ¿por qué? Esto está en la vuelta a la esquina. ¿Cierto? ¿Por qué vota y votamos esta situación? ¿Y por qué pasan? Como ese coche, Ancú o Chilué tiene tanto de leche y todo el cuento. No se olviden, amigos míos, que están en su casa calentira, comieron un milcaíto relleno con chisarrón y chilote. Ojalá. Y un pedacito de carne ahumá, chilota también. Que estamos a puertas de elecciones. Pues entonces, si yo hago una mano buena por ahí, un muñequeo bueno por ahí, no sé, yo sí puedo caer en alguna municipalidad dentro de la isla de la grande Chilué. ¿Qué ha pasado? Vamos a que yo nos encontramos con los mismos que trabajan en Anacú. Vamos a otra localidad, nos encontramos con los mismos trabajando en otra comuna. Entonces, si no nos saquemos la suerte de chiquitarle, no me hagan ríe a mí, yo soy el doyón circo. ¿Por qué esta situación pasa por años? Con estación derecha. Y encontramos los cabos, bueno, bueno, ¿qué está haciendo? No, trabaja con la municipalidad. Y como están, ¿cómo están? Incluso están en la misma situación de siempre, que allá en Cú no pasa nada. No sé, por años 90, pero ¿cuánto está trabajando? Bueno, y son los mismos, o sea, son los mismos iluminados por las estrellas que entregan la luz a Chilué. Y así, son los mismos, son los mismos hace 15, 10 años, son los mismos. Habría cambiado el rollo, un poquito más el gigote, más barba, pero son los mismos. Así que entonces, cuando yo veo estas decisiones, cuando yo veo los abrazos de vos, ¿no? ¿No habrá alguna mano por ahí? Pero yo, mira Marco, lamentablemente. Yo igual, en cierto punto, he compartido lo que hemos hablado años sobre esto. Y como por ahí, pero yo pienso que la gente, hace un tiempo atrás la gente ya está cansado de esto. Especialmente la gente joven, la que vio que el papá, el abuelo, la abuelita, la mamá, se sacaron la bubicina estando ahí. Yo creo que la nueva juventud, las nuevas ideas políticas, le ha dado un cambio a esto. Yo pienso que después, cuando se hagan elecciones populares, yo creo que muchos de estos políticos dinosaurios, que se han dedicado solamente a llevarse los bolsillos, más de ahí que irse, o se van a ir. Y ahí se va a abrir la blanda de Saladameda, como se decía por ahí, para que entren políticos nuevos. Gente joven, con notas de idea, con notas de idea, con profesionales que trabajen para el pueblo, para la gente. Con capacidad. Con capacidad. ¿Sabes lo que me gusta de los políticos con morea? Que cuando yo veo políticos muy malos, muy buenos. Un político como mi amigo, ese diputado Santana, que es un tipo de gato, tipo choro, simpático, amigo mío. Yo lo conozco, hablamos un montón de cosas, pero cuando yo le voy a decir las cosas, se las digo. Entonces, yo veo y lo único que de repente escucho, yo soy foro, ¿verdad? Pero ¿sabes la diferencia entre este político y este político? Que no es tan popular, yo lo cuento, pero este tiene calle. Entonces, me acuerdo, digo, entonces, cuando hay tipos así como nosotros, como que estamos huyando, estamos viendo el día a día qué pasa con los nichos de pobreza en toda la ciudad, y viene la vecina, nos cuenta, Marcos, estamos acá con esta pobreza. Entonces, hay tipos que sí tienen capacidad. Capaz que no tengan estudios, pero tienen calle, tienen práctica, conocen a la gente, saben la sensibilidad de la gente, saben la ubicación territorial de qué estamos hablando. ¿Me entienden? Porque después traemos un tipo de afuera que no es de Ancud, pero tiene un pedazo de currículo que lo puede sacar cualquier ciber de Ancud, pero sí está trabajando. Entonces, pasan todas las comunidades allí, en todas partes. Pero eso, como ese coche, es verdad. La gente que tiene capacidad, y mucha gente tiene mucha capacidad, pero no tiene la posibilidad de ir, porque tiene que cambiar su idea, su mentalidad, para que tú entres ahí y tenés que cambiar tu idea mental, al tiro. Arreglar el sistema como está dentro, y ser... Claro, o sea, sí. Ojos ciegos, yo no sé cómo se llama ese dicho, pero... Y me pregunto para ustedes dos, que de pronto ya veo que manejan más el tema que yo, ¿en qué pie queda al hilo que hay más? Con esto. Con esta jugada. O sea, lo que pasa es que... El eterno, perdón, el eterno candidato al civil municipal. Sí, no... O sea, ¿qué está esperando? Es que antes de juzgar eso, yo te iba a decir una cosa. Por ejemplo, para mí hoy día, don Federico hizo una mala jugada. ¿Cierto? Sí, pero también es un político experimentado. Y mira, fíjate, cuando a él lo trataron de entrevistar respecto a este tema, según lo que leí, él dijo que estaba ocupado en ese minuto, que no tenía... Que con mucho cariño le hubiese respondido, pero no tenía tiempo. O sea, en el fondo no responde nada. Y él va a seguir sin responder respecto a este tema. Porque él sabe, como buen político antiguo, que cuando tú haces un voto que es impopular, pero para defender tu gobierno... ¿Va a un sector de la gente? ¿Va a un sector? Por supuesto. Pero yo creo que a nadie de Chiloé le gustó esta decisión. De cualquier sector político. El problema es que él tomó una decisión política en base... Sigo insistiendo, creo yo. Apoyo al gobierno. No, no, yo te acuerdo con el gobierno. Y él se cuadró. Y se equivocó, pues. Pero él va a aguantar a dientes apretados, este zafarrancho que le va a venir, esta tormenta detemporal. Pasará el temporal. Vendrá la calma. Vendrá la calma, se va a despejar él. Tú te sabes que después sale el sol. Pero que ha fortalecido... Los cojajitos cantan. Nosotros vieron cómo va a fortalecerse su nombre, su idea, su idea, su idea. Al partido. Estamos hablando de un partido más grande de Chile. Y hay un sector. Pero qué pasa si... Perdón, qué pasa si... Si la UD de acá en la isla... Pierde por patear, por paliza, no sé si. Ahí es donde quieres responderte, Juanito, con la pregunta que tú le acabas de hacer. Ahí le va a pasar la cuenta. Ahí le va a pasar la cuenta. Claro, lo que pasa es que ahí tú ves unas cosas raras. Pasan cosas raras. Porque, por ejemplo, ¿por qué el alcalde Vera se la juega en una foto si él estaba bien en la posición en que estaba? O sea, era uno de los chicos que había alegado más en contra de las acciones del gobierno que menoscababan a Chiloé. Apareció como un líder positivo en términos de... No es un tipo confrontacional ni nada. Logró levantar el... De manejo pandemia. Claro. De cómo limpió la comuna. Gratuitamente, ese otro error, aparece en una foto con un core y con un candidato. Con un candidato, además, que a él no le corresponde. Porque el problema... Claro, porque él no es su comuna. No. Aliroé es candidato de la comuna de Ascult. Sí. Entonces, está bien. Yo entiendo una foto transversal. Pero ahí tú te das cuenta en esa foto la importancia del partido. No la de la realidad territorial. Aquí lo que está mandando es la Unión Demócrata Independiente. Se sacó una foto y le dijo a la gente... Miren. Nosotros podemos equivocarnos. Pero estamos juntos. Así que... Cómanse esta breva. Eso es lo que te están diciendo. Entonces tú como alcuditano... ¿Cómo tienes que leer eso? ¿Qué es más importante para ti? ¿La unidad de ese partido? ¿O tener un candidato territorial como corresponde? O sea... Lo que hubiese correspondido de un buen candidato... De cualquier partido... Hubiese sido decir... A ver, a ver, a ver... ¿Aquí me están dejando aquí sin cajas de alimentos? Claro. A ver se lo cojo yo. Y a ver se puesto... Yo no te digo en contra del gobierno. Sino que a favor de la gente. Que es distinto. Porque no... Yo por ponerme a favor de una causa justa... No tengo por qué pelearme por todo el mundo. No tengo para qué retalos ni... No. Pero haber dicho... Miren. Están cometiendo un error. Yo que soy del sector... Se los digo. Cometen un error. Están dejando a la gente de Alcud. De Curaco. De Castro. Sin cajas de alimentos. En un momento en que se necesitan. ¿Pero qué hizo él? Se sacó una foto. Y después... Lo negó. Entonces... ¿Qué demuestra eso? ¿Qué demuestra como candidato? O sea... ¿Qué esperas tú de un candidato? De cualquier partido. De cualquier movimiento. Que tenga una zona línea. Si no el día de mañana... ¿Qué va a hacer de alcalde? O sea... ¿Te va a decir... Sí, Marco. Yo te voy a ayudar a cambiar el nombre de esta calle. Y después se va a arrepentir. Le van a poner otro nombre. ¿O le haríamos de llamar a Porto Leandro? ¿Decígame este nombre de nombre? Con lo que es otro. Claro. Entonces... Yo creo que todavía es tiempo de que... Por lo menos... Yo no estoy en esos artigos. No conozco su dinámica. Pero que... Haya una especie de reconocimiento de error. Y... Y se... Porque al final de cuentas... Toda esta discusión es... Bueno... Entonces nos vamos a tener... Entonces... Chiloé nos va a tener entonces... Ayuda social. Eso... Eso es lo que me preocupa a mí. El tema de fondo. Ese... El tema de fondo... No es ese de Nico Krueger. Sino es... ¿Cómo ahora lo arreglan? Claro. No va a ser. O sea... Campeones de uno, Jajito... Si tú... Se pueden escuchar este tema... Si tú... Si fue la capacidad de lobby que tuvo el alcalde... Sí. Muy buen alcalde... Un tipo comprometido con el deporte... Pasan más de 110 millones de pesos... Para una disciplina deportiva... Porque tiene mucha plata por el costumbre. Sí. Tuve la capacidad de mover... Los hilos que hizo con Chiloé... Y con los consejeros de derecha... Y como dicen tú... Si le quitan la comida a los chilotes... Yo me lo pregunto... La señorita Jenny Álvarez... El diputado... Guayla Asensio... Que son de otro lado político... Como hoy no tienen hambre... Como tienen... Dos o tres combustiones lentas... Y sistema de calefacción... Y todo ese demás... No, no pasan frío. Pues sus votantes sí pasan frío. Señor diputado... Sí pasan frío. Entonces también... Sentido común... ¿Dónde estamos? ¿En dónde está ahí? No sé... No sé... No me entiendo... Cuando estuvo el... Estalló social en un tema... Y salió... Se ocurre que se fue a ver... El partido... A... A Inglaterra. Claro. ¿Me entiendes? Ahora... Yo... Yo... Creo que hay que entender esto... Que esto es una fractura... De gobierno... Y una fractura... Del grupo gobernante... Porque... Si tú miras la votación... De Chiloé... También... Hay una persona... Que es... RN... Que vota... A favor de... O sea... En contra... De esta medida... Y yo estoy seguro... Que había mucha gente de RN... Incluso del Audi también... Que dijo... Tiene que haber dicho... Oye... Oye... Pero... No hagamos esto... Hagámoslo bien... Claro... Pero esa gente... No la están escuchando... No la están escuchando... Marco... Y... Con caja municipal... Con caja municipal... De una municipalidad... Que no tiene plata... Sí... Más de encima... Acá... Porque no es Puerto Montt... Como dice... Tú... Acá... Mira... Si... Como dice Don Juanito... Basta con uno ir a... Ir a la MURI... Y... Darse cuenta... La cantidad de gente... Que llega pidiendo ayuda social... Gente que... De todos lados... Y hay... Que le está poniendo... El pecho a la par... El alcalde de Turno... Con su gente... Que le... Que están tratando de... 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 Palear un poco... La desgracia de esta gente... Hay mucha gente cesante... En la comuna... Porque estamos con los puros lugares... Con... 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 Con los puros... Para que me lo trinan... Y la plata que tiene... Por eso... Entonces... ¿Te das cuenta? No sé... No... Nuestra comuna... Lamentablemente... Está pasando por momentos... Muy complicados... Muy difíciles... Nuestra gente... Gracias a nosotros... Nosotros tenemos... Un pancito... Un tracete de café... Un tracete de café... Pero hay gente... Que nos tienen para el día... Lo que dice Marco... Lo que dice Marco... O sea... La pura concesión... Lo que se gana... Solamente en el terminal de buses... Y parquímetro... Y parquímetro... Y parquímetro... Y parquímetro... Hacen el dinero... Que necesitas para... Cajas... O sea... O dejas... Por ejemplo... Ese mismo financiamiento... Al deporte... Que tú nombras... Seguramente hoy en día... No se está... Una disciplina... Una disciplina... No se está ejecutando... Porque... Bueno... Todo el deporte se paró... Claro... Entonces no... O sea... Dinero había... Claro... ¿Me entiendes? Eso... Eso es lo que más... Más molesta... A la señora Juanita Barría... A la señora... En el sector de Magra... De Yuste... De Nal... De... De donde están mis amigos... De Buraco de Vélez... Que son amigos míos... De mucho tiempo... Salud grande para ellos... Un montón de gente va... Que sufre... Que está esperando... De la caja... Que no es tan... Pero son... Te dice... Lucas... Pero cuando tú no tienes... Ni uno... Ni uno... Cuando... Como decía un amigo... Oye... Es muy fácil criticar... Es muy fácil hablar... Como lo que están hablando... Cuando llega a la casa... Dice... Vieja que tengo... Y la vieja llega... Y abre el refrigerador... Y tiene todo... ¿Verdad? Tienes todo... Lo que querés viejo... Lo que querés... Y el otro tipo... Y el otro tipo... Le dice lo mismo... Que no hay nada... Vos viejos... Si tú sabes... Que no tenemos nada... Entonces es difícil... Es la crítica de un lado y del otro... Pero por eso yo igual... Es fácil criticar... Yo igual le agradezco a esa gente... Que está haciendo... Olla común... Que está llevando a su vecino... Y una obra muy bonita... Muy loable... Entonces... Que estamos mal... La comuna estamos mal... Pero falta un líder... Le falta un super mal... Le falta... Porque siempre hemos estado mal... ¿Dónde está el Mesías? Nuestro Señor Jesucristo... Que venga y aterriza acá en Anacud... Porque yo te hice... Tenemos el presidente del... Consejo Regional... Señor Nación... Yurges... Cierto... Él es la mano visible... La mano derecha... Él es el presidente del gobierno de Chile... Santiago Piñera... Tantas casas para Portomol... No tengo la capacidad... De algún asesor... Oye... Señor Intendente... Pero acá... ¿Qué no es? ¿Es de ahí? ¿Para Chilue? ¿Para Chilue? Sí... Pero acá mala corta... ¿El gobernador? Ahí el gobernador... Disculpa... Ahí el gobernador tenía que... Dicho... No pelea a nadie... No pelea a nadie... No pelea a nadie... Por eso digo que no pelea a nadie... Es que... ¿Sabes qué? Eso es lo más triste... Es lo que significa en el fondo... Para mí... La señal es... ¿Qué significa entonces Chilue... Para el gobierno regional de los lagos? No... No... O sea... Si no escucha como bien dice Marco... Al gobernador... Si no está escuchando a los alcaldes... De su propio sector... Ya para qué... No... Pero de su propio sector... Entonces... ¿Qué diablos Chilue es... En el panorama... Pero si no lo han pasado la cuenta... Con los pescadores... Con todo... Cualquier cantidad de cosas... A decir... No le han pasado la cuenta... Y a él lamentablemente... Igual... Triste, triste, triste... Es lamentable lo que está pasando... Yo creo... Mira... Yo te digo una cosa... Yo soy un convencido... De que no... Necesariamente... Van a ser los jóvenes... Lo que cambian es... Sino la gente... La nuestra... Cuando se saque el velo... De la fantasía... En que hemos estado viviendo... Porque resulta que... Te insisto... No es un salvador... Como dice Marco... Lo que... Solo tenemos que tener... Es más confianza en nosotros... Empezar nosotros... A usar nuestro análisis... A ver... A ver que... Que... Si... Está bien... Hablar claro y existir... Claro... Porque... Tú quieres ser... Tú... Vamos a hacer un X... ¿Usted quiere ser alcalde? Sí... Por su vez... Y ahí viene el discurso... Que va a renovar... Pregúntame... Pregúntame... Claro... ¿Quieres ser alcalde? Sí, sí... Yo quiero ser alcalde... Ya... ¿Qué va a hacer? En lo concreto... Yo colocaría... Tres cartas de narración... Una carta de narración... Clara y específica... Modernización para el Q... ¿Ya? Limpieza para el Q... Son el 4 años... Eso no puedo exigir... No me exigen más... Pero yo... Trate de modernizar el Q... Entonces... Tocalece a todos los lados... No hay luz... Y colocar la luz... A la abuelita... Todo el cuento... Y hermosear al Q... Ya... Eso ya me lo propones... Y... Dale... La altura de mira... Que teníamos que ganar plata... Para el tema... Yo... Yo juntaría... Todas las organizaciones... Existentes en la comuna... Y hacer una carta de narración... En conjunto... Muy bien... Con esto... Tenga... Vos y voto... Muy bien... Ya... Pero ahí... Ustedes están... Eso es lo que les digo... Ustedes... Ahí ya... Miren... Los dos son potenciales alcalde... Pero... Claro... Lo que digo es que... Por lo menos... Ahí yo escucho ya... Por lo menos... Tengo dos cosas... Más o menos con crema... Claro... Pero cuando tú tienes... Y la gente lo ha vivido... Y eso es lo que yo digo... Que también nosotros... Nosotros tenemos que ser responsables del voto... Porque... A veces recibimos candidatos... A aconsejar... A alcalde... A core... A diputados... A senado... Que nos dicen unas cosas maravillosas... Un nuevo Chile... Un nuevo futuro... Los niños primeros... Y lo que... Acuérdense... Este gobierno partió... Con los niños primeros... Sí... Los niños primeros... La Junji... Con los alimentos podridos... Los niños primeros... Con Sename... Que no ha cambiado absolutamente nada... La entrega de Notebook sin internet... Sin internet... Entonces... Claro... Cuando yo escucho la frase... ¡Ay! Los niños... Maravillosos... Te cogerás lágrimas muchas veces... Porque hablas bonito... O sea... Tan bonito... Que uno se emociona con las mentiras... Y no me acuerdo... Ni siquiera cuál era el de Bachelet 2... Pero también era una frase... Muy bonita... Esa fue la que... Cuando dijo esto... Cuando fue... Para la cuestión de... Para el 19 de septiembre... Cuando... La marcha... La para visitar... Claro... Llegó la Presidenta de Bachelet... Y nada... Un vaso dijo... Traiga el cacho... A la Presidenta... Y los recuerdos americanos dicen... Sí... Ahí ustedes decían... Juan Martín... No, no, no... No, no, no... Lo que quiero decir es que... Queda un minuto... Queda un minuto... No, no, no... Lo que quiero decir es que... Lo siguiente... Mira... Si tú... Tú leías el programa... Que yo lo hice... Porque yo soy... Nada... Para mis cosas... Marco me conoce... Sí... Creo en el conocimiento... Y después de eso... Después de eso... Claro... Entonces... Yo no leía el programa de eso... De puta... Cuando terminé de leerlo... En la parte de educación... Me acuerdo que le hice el comentario a mi señora... Le dije... Esto no dice nada... Era un... Era un... Montón de buenas intenciones... Y principios... De puras buenas intenciones... Tenemos que... Mejorar... Es como alguien que... Se pone a la dieta... ¿Me entiendes? Tengo que dejar de comer pan... Tengo que dejar de Coca-Cola... Tengo que dejar de azúcar... Tengo que correr más... Tengo que hacer esto... Era puros temas... Eran puros temas... Claro... Pero ninguno decía... Y lo vamos a hacer así... Sí... Claro... Entonces... Eso es lo mismo... Cuando tú lees el programa de Sebastián Piñera... Que también me lo lees... Es... Puro... Tengo... Pero ningún... Lo voy a hacer así... Entonces por lo menos... Ustedes de candidato a ahora experimentales... Por lo menos dicen... ¿Cómo lo van a hacer? Lo que yo digo... Bueno... Las personas... Con esto termino... Sí... Con las personas... Cuando escuchen un candidato... Pregúntenle... ¿Cuál es lo concreto? ¿Qué es de todo este maravilloso discurso... Donde lo vamos a arreglar todo? Que es mentira... ¿Qué es lo concreto que vas a arreglar? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que la comuna... Para que el país... Por ejemplo... Alejandro Santana que tú hablas... Y eso lo vas a ver en el otro programa... Pero... En el 10% de la AFP... Él se obtuvo... Sí... Se obtuvo... Que no es un mal voto para la situación... Pero la pregunta sería interesante... ¿Sabes por qué se obtuvo? Si es el tema... ¿Por qué no votas? ¿Por qué no votas? Por favor... Claro... ¿Por qué no... ¿Por qué no votas? ¿Por qué no das una señal clara? Esa por ejemplo... Nosotros... Bueno... Ahora... La vez que pasó lo mismo... Claro... Que nosotros ahora que tenemos muchas críticas a la política... Tendemos a... A hacerlo todo a saco roto... Pero la política es como el fútbol... Si tú no sigues a tu jugador... En los cuatro años de temporada... Que son los cuatro años de diputado... No sabes cómo juega... Claro... Tú lo conoces porque lo viste aquí en las canchas del barrio... Pero en realidad... ¿Y a qué juega? Claro... Cuando tú lo ves como diputado... Tú tienes que seguirlo... Porque entonces... Ahí tú sabes... Sigue su labor en los cuatro años... Exactamente... Y ahí saca lo negativo, lo positivo... ¿Cuánto te da? Ya chiquillo... Llegó la hora de elegirnos... De verdad... Fue un día bastante complejo... Un día bastante bonito... El programa... Yo bien... He diseñado otro cuento... Así que nada... Agradecer... Si eres Ancud... Y a ti en casa... Agradecer a Futuría Coni... Que siempre tiene... La fruta más fresca... De la comuna de Ancud... Con dos veces disfruta a la semana... Así que... Ahí están los chiquillos... Para esperar y atendernos... Y también... Las facilidades que nos colocan acá... Para poder... Transmitirle a todos lados... Así que Futuría Coni... Abierto siempre... A las 9 de la noche... A las 9 de la noche... Don José Cárgamo... Un abrazo como siempre... Virtual ahí... Y ahí estamos para... Agradecerte a ti Marco... A Don Juanito... Y a toda la gente... Que nos venga y escucha... Y... Que sale para adelante... La idea es... Entre todo... Y con este humilde panel... Sacar... Adelante... Nuestra comuna... Esa es la idea... Esa es la idea... Nada más pues chiquillos... Lo que se habló en el programa... Está ahí en las nubes... Y cuando quieran la revisan... Y siempre hacen una crítica constructiva... Pero cuando hay que... Que se la escuchen... Y ya van las cosas clara... Y... Sin tapujos en la lengua... Así que... Para mí... Ancud debería hacer más... Como lo he dicho siempre... Mucho más... De que hacer la... La ciudad más importante... De que se pide... De Chiloé... Que en algún momento lo fue... Hoy por hoy... Estamos en el quinto... Sexto lugar... Y ojalá retomemos... Los que nunca debemos ver perdidos... La educación pública anteriormente... Es la base para los triunfos de la vida... Y eso... No se cumpla... Ni en la perreía... Ni en el que... En ningún lado... Eso se nace... Con educación... Y estamos en pandemia... Sabemos que estamos afinados... Sabemos que estamos... Locos y... Psicoseados por este tema... Pero nunca perdamos la educación... Los padres... Son nuestros padres... A lo cual... Hasta el día que usted muera... Tiene fidelidad... Y respeto... Nunca levantarle la mano... Y nunca... Verdadlo ni pasarla bien... Ellos... Son los que nos dan la vía... Y a la cual... A ellos hay que preferirlo siempre... Y yo... Que nos sigo... Los números de los matices... Soran... dann... ¿ muster de la mano de los matices... Mejor. Y clientele... Resume. Que lo que masters... Tiene como...